Hola, licenciada. Hola. Buenas, si nos quiero comentar, hemos entendido que se ejecutó una orden de captura en su contra, ¿se le informó cuál es la situación o qué delito? Pues la verdad es que solo me informaron que iban por mí, que tenía que acompañarlos al juzgado y aquí me encuentro, ¿verdad?, poniéndome a disposición, según la nota, pues ni la he terminado de leer, que me la acaban de dar, y pues es esta a cargo de este juez. Claro, ¿se le indica algún hecho? No, hasta ahorita no, hasta ahorita vamos a entrar con el abogado de pensar, ¿verdad?, y acompañarlos. Muchísimas gracias.